Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Edifier W860NB. Como muchos de vosotros ya sabréis, Edifier es una marca muy reconocida en la fabricación de altavoces activos con conexión Bluetooth y en este caso nos presentan también unos auriculares muy cómodos con un sonido muy definido y agradable y que nos van a hacer disfrutar de nuestra música al máximo nivel. Aquí vais a poder ver los W860NB más de cerca, como veis en la copa izquierda tenemos el chip NFC con el que vamos a poder emparejarlo fácilmente con nuestro móvil y en la copa derecha vamos a tener todo lo que es el panel táctil, es sensible al tacto con lo cual vamos a poder pasar de canción, responder llamadas, subir y bajar volumen directamente con nuestro dedo y por el otro lado como veis tenemos el indicador de canal derecho y canal izquierdo y las almohadillas que como veis son bastante gruesas muy acolchado todo y en la práctica es un auricular bastante cómodo de llevar, muy ligero prácticamente no notas que lo llevas puesto, también en la parte superior del auricular tenemos su diadema bastante acolchada también así que en general la verdad es que es un auricular muy cómodo de llevar vais a poder escuchar vuestra música durante muchas horas y disfrutarlo al máximo aquí podemos ver lo que es la botonera física de estos Edifier, en su copa derecha como veis tenemos el switch de activar y desactivar la cancelación de ruido y también tendremos el botón de encendido y apagado y en la otra copa tendremos la toma de carga que la tenemos debajo de esta tapita, ahí la podéis ver y también tendremos su toma para auriculares de 3,5 milímetros con lo cual podremos seguir utilizándolos aunque se nos acabe la batería pues nada, ahora vais a ver como me quedan puestos la verdad es que son unos auriculares que son muy cómodos, toda la oreja cabe dentro de lo que es la copa del auricular y es bastante cómodo, la almohadilla es muy acolchada como veis se ajusta bastante bien a la cabeza y se agradece mucho como os comento la acolchada tanto en la propia diadema como en las almohadillas lo que sí que es verdad que en el verano al ser de polipiel nos harán sudor un poquito pero bueno esto pasa con cualquier auricular bluetooth aquí como podéis ver tendremos todo lo que viene incluido en la caja estos Edifier W860NB en primer lugar tendremos los propios auriculares también dispondremos de un adaptador para avión aquí tendremos su cable micro usb para cargarlos y también dispondremos de un cable de audio acabado en Jacket 3.5 y acodado en L con el cual podemos utilizar los subedulos 860NB incluso aunque se queden a cero de batería y también dispondremos de su funda rígida de transporte como veis los propios auriculares entran de forma plana en la funda quedan muy bien sujetos y también dispondremos de un pequeño bolsillo con el cual podremos almacenar los accesorios y de esta forma aunque se pliegue luego la funda no irán dando tumbos dentro para rayar a nuestros auriculares quedan muy fijos sin moverse y de esta forma podemos llevarlo fácilmente en nuestra mochila o incluso una maleta una de las características principales de estos edifier va a ser su cancelación de ruido nos encontramos en una cancelación de ruido media tirando alta es decir cancela bastante bien el ruido ambiente pero evidentemente no está a la altura de otras soluciones como las que nos ofrecen ser hyzer con los px de 550 o incluso vos con los cual confort 35 2 que son auriculares de más alta gama y cuya cancelación de ruido es bastante más potente en mi uso de todos estos días tanto la oficina como la calle la cancelación de ruido es bastante buena diría que notable cancela bastante bien los ruidos ambientes incluso las conversaciones de la gente y por lo general nos va a dar un desempeño bueno en situaciones de mucho ruido en cuanto a la autonomía de estos w860 nb la verdad es que es bastante buena incluso en cancelación activa de ruido nos van a aguantar hasta las 25 horas de uso continuo evidentemente ya que de fire quiere ofrecernos la máxima calidad con estos w860 nb también cuentan con certificado aptx con lo cual podremos emparejar los con bluetooth a nuestro móvil y nos van a dar un desempeño bastante parecido si los usáramos directamente con cables también deciros que con estos auriculares vais a poder controlar toda vuestra música sin tener que operar ningún control físico en el propio auricular simplemente con su panel táctil ubicado en la copa derecha vais a poder mediante gestos controlar la reproducción el avance de canciones el play pausa e incluso responder vuestras llamadas a medida que entren a vuestro móvil basada mi experiencia de uso comentaros que los controles táctiles del dispositivo funcionan muy bien son bastante precisos pero ellos que la verdad a día de hoy prefiero los controles físicos más que los táctiles ya que dan una mejor respuesta o un feedback si queréis llamarlo así de si hemos presionado correctamente la tecla y también a la hora de interactuar con el panel táctil muchas veces no sabemos si tenemos la mano posicionada en el centro con lo cual alguno de los gestos puede no ser efectuado correctamente así que desde mi experiencia yo a día de hoy me suelo quedar más con los controles físicos propiamente dichos en cuanto al perfil de sonido nos encontramos con un perfil tirando a cálido que va muy bien con géneros musicales actuales como pueden ser el pop el rock o incluso electrónica la escena es mediana la verdad es que tira ya un poquito a grande realmente es bastante buena para un auricular cerrado bluetooth ubica bastante bien los instrumentos y nos da en general una dimensión espacial bastante buena también comentaros que el grave es correcto la extensión es buena para electrónica va a servir muy bien pero sí que es verdad que existen opciones que os van a dar un grave mucho más potente como pueden ser lo sube moda crossfade wireless por ejemplo sobre los medios comentaros que tenemos unos medios muy íntimos muy adelantados bastante cálidos la verdad es que la definición en ellos es muy buena es uno de los puntos fuertes de este auricular en general las voces suenan muy bien son muy poco contaminadas por los graves así que en general el desempeño es muy bueno y los agudos en todo momento están relajados hay muy pocas sibilancias y la extensión ellos es bastante buena por lo cual para géneros modernos como os comentaba lo recomendamos mucho pero quizás no brillen tanto con clásica o instrumental ya que aquí se suele disfrutar de una escena más grande o incluso unos agudos más definidos en general recomendaría estos edifier a todos aquellos que busquen unos auriculares bluetooth con un buen sonido muy polivalentes con muchos géneros musicales diferentes y también necesites una cancelación de ruido para moveros ya sea en tren en avión o incluso por la calle y en general busquéis también un precio contenido más alejado de los topes de gama como pueden ser los quiet confort 35 2 o los px de 550 con estos edifier vais a tener un sonido muy definido muy agradable y una cancelación que rinde también muy bien teniendo en cuenta su precio pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo